Dejas que la muerte, que lléveme una vez, y así jamás volví, y tú sabes por qué, Porque es envenenado mi vida, y tú sabes por qué, Porque es envenenado mi vida, y tú sabes por qué, Porque es envenenado mi vida, y tú sabes por qué, ¡Suscríbete al canal! En el mundo, en el cielo Agarra, agarra Veneto, ven, veneto En el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo Y la prueba de una cosa Eso benditas con dos En el mundo, en el mundo En el mundo, en el mundo No me vienes más de uno, no me vienes más de uno. No me vienes más de uno. No sabía que me faltan a la deuda, ya se me guardaba para hacer conmigo. No me vienes más de uno, no me vienes más de uno. No me vienes más de uno, no me vienes más de uno. No me vienes más de uno. No me vienes más de uno, no me vienes más de uno. 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 Siempre te lo voy a vivir. Dime que es tan suave. Si tú lo sabes, esperarte bien. Eres más linda que el rey. Y mucho más linda que el sol de la rey. Y más que todas, mi correa. Y más que las cosas que te van a dar. Cuánto me vino bailando. Tanto me lo goza con este baileo. Si tú estás tan suave. Mi arduo en mi sangre. Mi pie dentro do la vida. Mi call video con este baileo. Y más que todas, mi ropa. Y más que todas, mi zero lo so dalla fría. Y más que todas, mi euro lo soes y al massive en ti. Y más que las cosas que te van a tener en esta refri. Y más que todos laogradores. Y más que todo, mi amor. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video